¿Se puede explicar la actividad que se lleva a cabo en el parque de Ciudad Cortés? Sí, claro que sí. Bueno, esta actividad la hemos venido planeando desde hace aproximadamente un mes, dos meses, en coordinación con las compañeras, con todas las compañeras de la oficina local de OSA, especialmente para las personas menores de edad de OSA, de Ciudad Cortés, principalmente por cuanto se nos hace muy difícil el traslado de todos los niños, de todo el cantón. Entonces se hizo abierto, pensando en 300, 350 niños y niñas que vengan a compartir un rato con nosotros, recordando este día tan especial del Día del Niño y de la Niña. Hay una cantidad también de juegos para ellos que se entretengan el día de hoy. Sí, es correcto. Bueno, en coordinación y aprovecho para agradecer a los payasitas de la Iglesia Asamblea de Dios, a la municipalidad también, porque nos colaboraron con los inflables. También tenemos una serie de juegos, más adelante jueguitos tradicionales, rescatando la tradición costarricense. Y bueno, la verdad es que ahorita se me escapan casi todas las personas que nos colaboraron, pero fueron varias personas, funcionarios de otra, por ejemplo, la Cuerza Pública, el compañero Jeffrey, que nos colaboró, la Junta de Protección de la Niña y la Adolescencia, también, por medio de don Jorge, que nos está desde la mañana colaborando. No sé si hay chicos del consejo participativo, pero bueno, igual se les invitó. Entonces, en realidad, este es un pequeño esfuerzo de muchas personas, y aprovechando acá el espacio para agradecerles. Estamos acá desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Van a tener refrigerios, frutas, refrescos, helados, y unos regalitos que con mucho cariño hemos logrado recoger para ellos. Apoyar a este tipo de actividades es muy importante, más que se involucran los niños en este caso. Sí, yo pienso que esta, bueno, esta es la primera que se hace aquí en el distrito, organizada por la oficina del PANI, pero yo siento que son actividades que se deben de estar realizando, no solamente en el Día del Niño, porque no solamente el Día del Niño se le debe de celebrar a los niños, son, no como se decía antes, el futuro, son el presente y son el futuro de nuestro país, y necesitamos que ellos, los padres de familia y la comunidad en general entiendan los derechos y deberes que tienen los niños, y para tratar de promulgar un poquito eso, es que la oficina, junto con la Junta de Protección a las Niñas y Adolescencias, programaron esta bonita actividad que estamos llevando a cabo hoy aquí en el Parque de Ciudad Cortés. Una actividad muy bonita que están ustedes hoy apoyando a estos niños en ese día tan especial. Claro que sí, apoyando lo que es la niñez, dándole un mensaje positivo a la ciudad, que los niños son muy importantes, que es el día de divertirse, disfrutar con ellos, hay que sacar un rato para estar con ellos, es muy importante, cada evento que vayan con los niños, vengan las mamás y los papás. ¿Ustedes siempre colaboran en este tipo de actividades? Claro que sí, nosotros vamos a cualquier actividad que la comunidad necesite, igual a iglesias, con mucho gusto estamos para servirles. ¿Dónde se pueden comunicar las personas que quieran contratarlos a ustedes, para que ustedes vayan? Bueno, con mucho gusto, sería con mi pastor, mi pastor Luis Obando, sería al 8586-2558 o al 8761-2550. Este es el payaso y puede trabajar. Vamos a hacer más, vamos a agarrar el cono, como cuando uno va a la poise, y hace unos helados de esos de la post, vea, por cierto, vea, vea que no es mentira, vea. Vea un cono, sí, vea, así, vea. ¿A quién le gusta? Yo. Y cuapiente, ¿verdad? Ok, vamos a hacer más. Voy a agarrar el cono y voy a desaparecer. A ver, pasando por debajo y se agarran detrás. Vamos. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡No me decían que abriamos hoy! Si eres el hombre que anda por el bosque, buscan una parte de su cola, si eres el usted, una parte de mi cola. ¡Un aplauso! ¡Vamos!